Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video, carajo Y si amigos, el día de hoy Como está leyendo en el título de aquí abajo Hablaremos de... Pata Hola Pato, perdón por interrumpirte ¿Quién eres tú? Soy la voz misteriosa ¿Voz misteriosa? Así es, y el día de hoy no vamos a hablar de Pata ¿Por qué les quiero presentar? No, 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 no Yo pongo el tema en este video, es mi video No Pato, cállate Hoy les quiero presentar No, 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 no ¿Qué pasaría si? Naruto fuera real Forma de correr Pato, ve por una leche Enseguida Listo, aquí tienes ¿Y tenías que correr así? Usaríamos bandas todo el tiempo Ok Pato, esta banda es muy importante para ti Debes cuidarla, protegerla Nadie debe de hacerle daño Te va a representar el resto de tu vida Por eso debes ponerla en una parte de tu cuerpo importante Donde sabes que nadie podría hacerle daño y... ¿Pato? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No tomarte el agua ¡Nuestras armas serían kunais! ¡Genial! Tengo un kunai Podría hacer muchísimas cosas con esto ¡Pato, no has visto mi cu... Creo que esto sería peligroso El gato lo ha dicho ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Wey! Le hizo un ojo a la puerta ¡What! ¡What the fuck! Me eché la puerta ¡No mames! ¡Abre escuelas ninja! ¡Genial! Mañana es mi primer día en la escuela ninja Estoy muy emocionado porque al fin voy a... Ya no voy a ver matemáticas Ya no voy a ver química Ya no voy a ver geografía Ya no voy a ver nada que tenga que ver con números ¡Ja, ja, ja! Muy bien alumnos, saquen su cuaderno Porque hoy vamos a aprender la velocidad de la guerra Un gunai, si atravesamos un helicóptero Un avión, un submarino Un carro, un automóvil Una moto, un helicóptero Otro helicóptero Dos helicópteros Dos aviones ¿Qué? Tendríamos poderes como jutsus Si necesitas ir a varios lugares ¡Los chingólticlones de sombra! Si tu mamá te manda a hacer el quehacer ¡Los chingólticlones de sombra! Si tienes una cita muy importante y no quieres ir ¡Los chingólticlones de sombra! Si te molestan en la escuela ¡Los chingólticlones de sombra! Si quieres ir al baño ¡Los chingólticlones de sombra! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Me lastima! ¿Qué hacemos aquí? ¡Quiero usar la taza! ¡Quiero lavarme las manos! ¡Por qué huele horrible! ¡No entiendo! ¡Huele raro! ¡Que queremos la cucha! ¡Somos demasiados! ¿Pato? ¿Para qué llegar a la escuela en carro Si puedes llegar en una serpiente gigante? ¿Qué haríamos misiones? Mamá, hoy no me esperes para cenar Porque tengo una misión muy importante que hacer Tengo que salvar al joccague de la aldea Patoja Así que nos vemos después ¿Aldea Pantoja? ¡Patoja! ¿Pantoja? Ese es un youtuber, ¿no? El del... ¿Podríamos escalar árboles, caminar por las paredes? Pato, ¿qué haces? ¿Por qué estás acostada? ¡Ey! Eso y muchas cosas más haríamos en... ¡Si Naruto fuera real! ¿Adivinen qué? Acabo de aprender un nuevo jutsu ¡Un jutsu explosivo! ¡No, Pato, espérate! ¡No lo hagas, por favor! ¡Pato, más expl... ¡Suscríbete, sacada! ¡Gracias!